Con saldo hasta el momento de cuatro personas presuntamente secuestradas liberadas se registró una persecución y balacera. Los hechos iniciaron en la colonia Hacienda Las Fuentes y concluyeron en las calles lateral del canal Rode y Quintana Roo, de la colonia Rancho Grande, autoridades estatales y federales acordonaron el área, donde lograron asegurar una camioneta Chevrolet tipo Tahoe, color blanco. De acuerdo con el reporte de las autoridades los sujetos armados lograron escapar entre unas propiedades luego de intercambiar balas con las autoridades